y los seguidores. Largaron el premio Joy Filoso. Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de la pista, el 10 Irín. Por dentro se viene desempeñando, ganando terreno el número 9 y rápidamente pasa a comandar las acciones el número 4, Ingress. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 10, Irín, que viene desempeñándose por fuera. Por dentro viene cargando el número 9, Stand by Love. Por los palos viene ganando terreno el 1, Wildes. Descontado los primeros metros de la prueba, con lucha en la delantera. Por el centro de la pista, el 4, Ingress. Ha paleado por el número 10, Irín, que viene en busca del puntero. Más atrás queda el número 9, Stand by Love. Cuarto lugar por dentro para el 1, Wildes. Las competidoras de esta séptima carrera vuelcan el codo y van a hacer el ingreso a la recta final. 650 metros finales con lucha en la vanguardia por el centro de la pista. El número 10 le viene a entablar lucha al número 9, que viene por dentro, por los palos. Viene ganando terreno el número 4, Ingress. Más abierto viene cargando el 1, Wildes. Faltando ya 300 metros de carrera. El número 4, Ingress. Viene tirando medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, Stand by Love, que resiste por fuera. Más atrás carga el 10 y por fuera lo hace el 1, Wildes. Pocos metros para el disco, con lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista. El número 4, Ingress. Tres cuarto cuerpo de ventaja sobre el número 9, Stand by Love. Pocos metros para el disco. Domina el 4, Ingress. Con ventaja sobre el 9, Stand by Love. y cruzaron el disco. ¡Gracias!